Oye, vamos a otro tema, me voy a saltar la siguiente nota y nos vamos a la cuarta, vamos con lo de Edwin Luna, ¿no? Esto que sucedió dentro de la casa de los famosos México, donde desafortunadamente los integrantes empezaron a burlarse de esta situación, pues de pareja que vivió Edwin con Kimberly Flores, ¿no? Cuando estaban dentro de, perdón, de la casa y ella empieza a coquetear con Roberto Romano, él decide ir a decirle que están en su familia muy, pues con una crisis muy fuerte, sus hijos, etcétera, que estaban pasando por una situación fuerte, el verla expuesta de esa manera. Y los integrantes de la casa empiezan a hacer como sus, este, ¿cómo se dice? Sí, sus parodias del tema, ¿no? Empiezan a hacer parodias y resulta que ahora Edwin da una respuesta y la respuesta de Edwin, híjole, la respuesta de Edwin sí me parece muy certera, donde dice, pues que es horrible verse expuestos de esta manera, que son una pareja que son una pareja que al final de cuentas, pues sí son muy públicos, pero que, pues no está padre que los involucren en chismes cuando ella ya no está dentro de la casa, ¿no? Híjole, híjole, sí, Alex, pienso un poco diferente, Alex, o sea, porque en ese sentido, o sea, sí están, digamos que moralmente mal, por ponerlo de alguna forma, pero pues digamos que es algo que pasó en un show, o sea, es algo que fue público, vamos, o sea, y que sigue vivo en YouTube, yo lo vi en YouTube un año después, entonces, pues, pues sí, ¿qué haces? O sea, vamos, se me hace muy complicado como diciendo que, o sea, lo que dice Edwin, por supuesto, está bien y tiene razón, pero también los que están en la casa no considero que hayan hecho algo malo, ¿no? Porque no era como que estuvieran ventilando, oye, fíjate que me contaron que, no, o sea, yo lo acabo de ver eso hace un año, ¿cómo estuvo el rollo? Lo que vio todo mundo, ¿no? Porque, bueno, mejor creo que YouTube ya bloqueó casa de los famosos Estados Unidos todo, pero ahí se podía ver, entonces, si lo comentaron, pobre Edwin, pero yo creo que Edwin está muy enamorado y por eso mismo está muy enamorado y siguen juntos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues mira, yo siento que hay muchos convenios que se pueden hacer entre las parejas, ¿no? Y siento que lo que pasó aquí es que ese convenio que tal vez tenían se hizo público, tal vez tenían esta cuestión de la libertad de, si tú estás con alguien no hay problema, si yo estoy con alguien no hay problema, el asunto está que esto explotó en un programa, en un reality show que todo el mundo estaba viendo, ¿no? Sí, no, y aparte te digo algo de, ¿cómo se llama la esposa Kimberly? Ajá, Kimberly Flores. Entiendo a Kimberly, es que Roberto Romano es, o sea, impactante, o sea, no, ahí sí, no, la entiendo, te apoyo Kimberly, te apoyo, no, sí, pues es que Roberto Romano es, o sea, es un dios, o sea, no, no hay cómo resistírselo. Entonces, por eso Kimberly, ya olvida, Edwin, no veas la casa de los famosos México mejor, ya no la veas para que no hagas corajas. Gracias.